Oye mi gente, yo vengo a empezar dándote la Zumba, y ya sé que te va a gustar, sí, sí. Zumba, soy el papá con la Zumba, if we go, if we go. Zumba, nivel 12 de Zumba. On y va. Zumba, tú le mando de dos, la Zumba, por el comprensión. Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama. Zumba, lo que canto se llama. Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, ah, Zumba, ah, Zumba, ah, Zumba, ah, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh. On en la punta el fa wine, avec un son caliente, musica en la sona, y Zumba fue bien de comprensión. Ambée capuche de colté, décimo tardo, por aprecier, sur un bon son caliente, mamma mia, tú vas a kipé. Yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan loco. Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la zumba es Zumba, tu amor de dos, la zumba, por recompensión La zumba es, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama La zumba es, zumba, ah, zumba On en la ponte fa' whiny, avec la son caliente Prêt a dancer con el cerebro, por el miel se va achauffer Garde el chaléa, café yo danse, garde el chaléa, café yo vibre Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar No puedes resistir tú a la zumba, eh Zumba, tu amor de dos, la zumba O de comprensión, zumba, eh, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba, ah, zumba Tu amor de dos, la zumba, o de comprensión Zumba, eh, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama Zumba, hey, Zumba Zumba, soyez prêts pour la Zumba Ici c'est la Zumba Nouvelle danse c'est la Zumba Ce soir c'est la Zumba Soyez prêts pour la Zumba Ici c'est la Zumba Nouvelle danse c'est la Zumba Ce soir c'est la Zumba Zumba, tout le monde danse la Zumba En décompression Zumba, hey, Zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, hey, Zumba Zumba, tu le monde danse la Zumba En décompression Zumba, hey, Zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, hey, Zumba Zumba